Creo que escuché a alguien aquí Uy, hay alguien ahí, güey What the fuck? What the fuck? ¿Muerto, gente? Güey, ¿qué pedo con la gente el día de hoy, man? Ok A la madre, a la madre, a la madre ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Chebel! ¡Chebel! Yo no me esperaba que fuéramos a crecer así, güey O sea, si seguimos creciendo así ¿Muerto ese? Güey, ¿qué es esto? ¿Es carritos chocones o qué, banda? ¡Wey, qué pedo! Güey, todos traen carro en esta partida ¡Qué asco! ¿Muerto a esa gente? ¡No! ¡Sí! ¡Gente! ¡Victoria! ¡Gente! Güey, que pedos le hace que ir cura cuando está gileándose y está haciendo el D&D, miren O sea, hace el D&D pero mientras se cura, güey What the fuck, bro Ya, ya, gente Era clásico, güey No, güey, qué asco, loco Güey, qué pedo Te lo juro que había puesto clasificatoria Bueno, gente, pues estamos en una partida De Free Fire El día de hoy estamos en el nuevo modo que acaban de añadir Gente, el modo revoluciones Un nuevo modo que acaban de añadir Como les digo, vamos a buscar un arma, güey Vamos a buscar un arma rápido, rápido Fast, 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 fast Espero que el vato no haya encontrado nada todavía ¡No, no, no! ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, güey? Adrenalina, me salió Vida incrementada en 1% What the fuck was that, bro? What the fuck was that, bro? Oh, shit Oh No What? Oh, 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 oh Qué buena Está volando el carnalito, güey Creo que ahí te marca el nivel de adrenalina que tiene Que sería nivel 5 ahorita ese vato O sea, a lo que estoy viendo Este modo, gente, está hecho para los que rushean, güey Podría salir algo Vaya que muy interesante, güey Uy, atrás, güey, atrás, atrás, atrás Viene gente, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, me quitó Me quitó, sí No Ok, 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 bro Oh my god, güey Sí, mira, así cuando te paras, güey Cuando dejas de correr Es cuando baja tu nivel de adrenalina, güey Y ripeas, compa Vamos, vamos A clinear Ok Muerto ese, gente Perfecto Vamos, 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 vamos Agarrar todas esas tarjetas, güey Extrañas Que no sé para qué sirvan Pero que yo las agarro de todas formas Porque me da igual Vámonos Ok, ok, ok Tarjetas de adrenalina, gente Vámonos Balas de... De... De SMG No, 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 no No, güey, qué asco, hermano Ya salió, güey No, 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 no Oh, qué haces Oh, qué haces, ratón No, 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 no No, güey, qué pedo ¿Lo mató el otro? Güey, no sé qué cojones Ay, no No, no, no Es uno que está atrás Ah, fuck, güey Uy, se tiró No, güey, qué haces No, güey, qué haces Lo, el pobrecillo, güey ¿Qué haces, jugadores? What the fuck Es este pedo No voy a disparar, güey Porque si no me van a ver Where are you, my boy? Where are you, my boy? Otra vez ya murió alguien No me lo creo So, tengo la ventaja Y cuando venga Lo voy a reventar con la fama Mientras vaya viniendo, güey Así que no es problema para mí ¿Me llega alguien por atrás? Sí, mira, te dije, güey Sabía que iba a venir alguien por atrás No No Siempre pasa, siempre pasa Te siguen y luego te dan un follow Y dices Sí, güey, es lo que hacen El otro día me siguió una coreana, güey Que hablaba español Y ya me chequeé Y vi que era modelo Y la chingada, ¿verdad? Y ya chequeé, güey Y tenía como a 90 personas siguiendo Y dije, ¿qué pedo, güey? Y me acaba de seguir hace 10 minutos, güey Y chequeé sus follows Y ya no me seguía, güey O sea, literal Me siguió y lo quitó en el mismo segundo, güey Para que saliera Ah, pues es que es lo que hacen, ¿verdad, güey? Estrategias de marketing, güey Wey, 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 wey Esperate Como moscas a la mierda, güey No, 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 no Hijo de puta, es de lejos De lejos Ay, coño Como siempre Es lo mismo No, no, no En 210 ¿Dos 10? ¿Dónde, dónde, cort? Es que no Ay, es que no sé ¿Qué pasa, verle? ¿Muerto? Me está disparando otro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Need help No, no se remataron, güey Remátalo, güey El vato que está aquí Hay otro por allá, güey Había tirado otro, pero no En el cadáver había balas y todo eso Así preciso Necesitamos para él ¿Headshot? ¿Viene alguien en carro, güey? Viene un carro, viene un carro Efectivamente, señor Rick Uy, es un Ferrari, güey Voy a cuidar la retaguardia, güey Ahí hay uno, güey Ya lo vi, ya lo vi Muerto, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Ay, no, güey Traía la madre Esa, güey No es muy buena Para cortar alcance Romina, ven ¡Ey! 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 ¡Ay, caramba, dejó el barcínsele! ¡Sí, bueno, podemos salir! Güey, creo que no me vas a dar, eh Creo que, creo que se va a estar un poquito manco, carnal Poquitito manco, ¿verdad? ¡Oh, fuck! ¿No tengo paredes? No ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, caramba, dejó el barcínsele!